Chicas, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy les voy a hacer la reseña y los swatch de este nuevo labial de abón, es Ultra Shimmer, es un labial súper brillante con destellos y que también tiene una bala de precisión para mejor aplicación. Bueno, quédate hasta el final porque también te voy a hacer la comparativa con el 24K Gold que desde el catálogo, así como yo lo veo, parecieran iguales, pero pues vamos a ver si sí se parecen. La colección consta de 8 tonos, yo solo pedí 4 y bueno, pues comenzamos. Bien, ya estamos aquí y bien, pues como les repito, pedí 4, vamos a ver cómo viene, ese es el único que yo abrí, su empaque es así gris, se ve bonito, está sencillo, pero se ve bonito. El labial pues viene de esta manera, si tú lo ves pareciera un labial semi-shine nada más, con unos ligeros efectos de destellos, pero lo swatché cuando llegó, lo abrí, no lo apliqué en labios y para mi gusto es que se ve muy metálico. Vamos a ver si sí es cierto, voy a abrir los otros y comenzamos con los swatch. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bingo. Es casi igual es la misma incluso hasta si quieres en un momento de emergencia lo puedes usar como sombras y si nada más llevaste tu labial y no sé te quieres maquillar así de pronto viendes en la calle ese te sirve muy bonito así como para traer un toque de brillo o de color en tus ojos bien vamos a aplicar ahora sí este que yo al principio pensé que yo creo que con este no pasó eso vamos a ver este también es demasiado brilloso pero este sus brillos si son dorados entonces ese sería como la diferencia siento que no están tan cremosos están incluso un poquito ásperos al aplicarlos nada nada grave nada que te vaya nada grave nada que te vaya nada grave nada que te vaya a maltratar tus labios no nada grave pero si se sienten un poquito más ásperos de lo normal este 24k no la diferencia que encuentro ahorita así luego luego viendo es que este sus destellos son dorados y a comparación de los otros los destellos son del color del labial por lo tanto no los considero que sean un labial igual este huele a una flor muy rica huele a un perfumito y los otros huelen a chicle huelen a chicle los ultra shimmer huelen a chicle chicas pues aquí está la comparativa si ustedes lo ven pues si se parece en acabado si es muy similar en acabado sin embargo como les comento los destellos en este en particular son de oro 24k porque es 24 kilates y lo que le va a ser diferente a estos que son los ultra shimmer es que sus destellos como les repito son del color de pues el tono si o sea si son rosas los destellos son rosas yo solamente pedí cuatro tonos como les mencioné al principio yo creo que no pido los demás porque ya es mucho y siento que pedí unos colores unos tonos muy bonitos parece que este se parece a la que estos dos estos dos de aquí parece que se parecen pero no este sería un rosa un rosa rosa como más mexicano por así decirlo y chicas definitivamente a mí me encantaron si se los recomiendo a las chicas que les gusta todo lo que brille todo lo que tenga mucho glow si se los recomiendo es un labial que como les digo si se va a si se va a ir con la primera comida con la primera bebida no sé si tengas tema con eso a mí definitivamente me da lo mismo el costo de estos labiales chicas es de 112 99 pesos 113 pesos creo que vale la pena tiene una calidad que sí que sí lo vale que sí como les repito son como los los primos de los 24k sí pero aquí vas a encontrar una variedad más bonita de colores más metalizado el 24k es más dorado en sí las dos colecciones me gustan pero definitivamente entre los 24k y estos que son los ultra shimmer me quedo con estos bueno chicas pues eso es todo espero que les haya gustado yo soy Marbella Lott y yo las estoy viendo en un próximo vídeo nos vemos